Bueno, estamos ya en Zarauz. Vamos a llegar a la playita de Zarauz. Bueno, ahí vamos. La casa más bonita, la bonita, las... ¿Ve? Qué bonitas. Mira la que han puesto aquí debajo, qué bonito. Es como azul, ¿eh? Pues bueno, ahí vamos a la playa. Encima habrá marea baja, así que tenemos mucha playa aquí en Zarauz. Ahí vamos a la playita. La grosura. Mira, tienen hasta movimientos de la gente que hay. Por si hay demasiada, yo creo que la cierran y no dejan entrar a nadie más. Esto está... Este es el monte que vimos ayer. Pues al otro lado. Otro pueblo. Ese monte separa esto de aquello. Si no, iría de seguido, de corrido. Fíjense qué pedazo de playa. Esto es Zarauz. Zarauz. Vean, mira. La cantidad aproximada que hay de... Gente. Ahora porque está baja, ¿eh? Pero vean qué pedazo de playa. Hay mucha gente, pero es muy grande la playa. Vean en mareada. Sin poner en riesgo tu salud y la de los demás, sigue siempre estos conceptos. Respecto a los accesos y aforos indicados... Hay aforos. Aquí en esta playa sí hay aforos, ¿eh? No es como en otros. Y por los altavoces te van diciendo cómo tienes que actuar. Ahora nos vamos a pegar un bañón en esta playa. Y luego vamos a hacer el paseo. Miren. Ese era el ratón. ¿Se acuerdan de las fotos de ayer? Que se veía un ratón. Pues este era el ratón que se veía al otro lado del monte, que os he enseñado atrás. Esta es la playa de Zarauz. Es hermosa, ¿eh? Grande.